Una devoción es que quiero celebrar esta noche porque tengo premia y ya viene mi encargo, el güey de mi encargo, el famoso chiquilín, que nos vemos en su radio el próximo martes, el martes nos vemos, también ya viene mi encargo chiquilín, pero antes viene mi papá, mi famoso panchito, mi sinceridad privada, la seguridad es el panchito rudo, que no, próximo martes vamos a ver mi chiquilín, mi compadrito, el mexicano famoso chiquilín, dice que va a ser mi chico por allá, vamos a celebrar esta noche. La música, la música casa historia, estoy en la supercastelera por parte de mi querrindito, de mi caro y famoso chiquilín, para que nos escuchemos el próximo martes a través de escucha el ritmo solidero.com, vamos a ver esta noche venados, aprendo a que nos descanse. A que nos descanse. ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar en la escuela del sabor La escuela del señor Y quiero que lo traigo, públicas y gracias amigos Ponan el sabor Olvito, güey, y se ve esa noche Ve y se ve esa noche ¡Vamos a bailar! No te quiero que lo traigo Pon cante suactively La escuela del sabor Nos cuidamos «Vamos a bailar!» Es que es el sabor Para mi foco, soy mi chera, soy mi chera Y si la luna fue mi queso Y las nubes del gordo Y también un poco de teatro Mariela, te quiero con el nuevo amigo Para mi futura patrina La chica, machuco Te quiero ir a hacer el ejercicio del chiquilino Venga, 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 venga Para mi futura filha Para mi suerte Mariela, por qué te lo Hay un paletito a frente Venga, 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 v ¡Vamos a la chica sin nombre! ¡Vamos presente! ¡Aquí son porcentes! ¡Ese va a lo que se va! ¡Vamos a la mano primero presente! ¡El pinto sopla! ¡La luna brilla! ¡La luna brilla! ¡Ele su mamá brilla! ¡Ele su mamá brilla! ¡Ele su mamá brilla! ¡Ele su mamá brilla! Como Diego del Peñal Como del barco Archiborchi Soñó un terremoto En el barrio Archiborchi En el barrio Archiborchi En el barrio Archiborchi Oigo que? Para sobre los bachitos aquí Estas son las cubias con orgasmos Echen esos Para que se vengan tres o cuatro veces Para que se vengan esas cosas Poco tienes que irse a la mochita Para sobre los bachitos Vamos a ver Vamos a ver Aquí estamos con los魔itos 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 Y el torero, y como de incensio, torero, oler, 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 y hasta la madre patria, ven, ven, así se va a ir a, Echales a base, para sobrir un terremoto, audio iluminaciones, pantallas digitales, échale, 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 ajá. Y vuelve el ocaso. A la ganchita piel, que no baila, pero como la no. A la ganchita piel, que no baila, oler, 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 oler.